... Solo las Cortes pueden decidir sobre tan importante acuerdo. Las de Valladolid reconocieron ya por reina propietaria de Castilla la hija de Isabel y de Fernando. Consentiréis vosotros la usurpación y la injusticia. Los que no teman el enojo de don Felipe, acudan conmigo a una audiencia que pediremos a la reina. Veréis que aquellos que tratan de hacernos pensar que está loca, o se engañan o mienten. ¿Y dónde está ahora? Pues no lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Le he dicho que no quiero verle más. Bueno, pero yo sí quiero verle, ¿eh? Vaya que sí quiero verle. ¿No sabías nada? Pues cómo lo ibas a ver, ¿eh? Deberías ir a trabajar todos los días. ¡Que no iba a trabajar! ¿A dónde iba, pues? ¿Qué querés? ¡Que no, no lo sé! ¡Para! ¿Y no sospechabas nada? ¡No! ¡No se cojó de mí! ¡Que si eres su mujer! ¡Y tú su amigo! ¿Amigo? ¡La veo! El juez lo tendría en cuenta. Pero sobre todo, porque usted teme no volver a verla. No volver a verla con vida. Ella no es mala, teniente. Tuvo mala suerte nada más. Nadie la ha querido de verdad. Nadie. ¿Usted sabe lo que es eso? Eso, eso sí. Merci beaucoup, senerea. Senerea. ¿Usted a quién debe llamar la atención esa? Es que la meto, ¿eh? No pueden estar aquí. En el color de l'hôtel. ¿Qué dice? ¡Eh! ¡Vosotros! ¡A la cama! ¡A la cama! Senerea, d'accord. Merci beaucoup, d'accord. Vale, entré. Víctor, vamos. Paso. Paso.